¿Qué es la gente que ha venido ha aprendido mucho? Bueno, pues hemos tenido el debate muy interesante, creo que la gente que ha venido ha aprendido mucho y bueno, espero que la gente con ese aprendizaje haya visto que hay cosas que son necesarias y que hay cosas que no son necesarias y cuanto menos material radioactivo se genere mejor y por lo tanto las centrales nucleares tienen que parar cuanto antes. En cuanto a los residuos pues habrá que pensar en un tratamiento para ellos cuando realmente sea urgente que es cuando cierren las nucleares porque mientras tanto donde mejor están los residuos es en las piscinas de las centrales nucleares que están perfectamente, el agua está absorbiendo la radioactividad perfectamente y además hay mucha vigilancia y están muchos mejor controlados allí que en el ATC cuando se haga. Gracias. 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 Gracias.